¿Cómo están? Estaba checando como si nada Y de repente empieza a sonar mi Mi alarma que tengo Pero es la chicharra que suena Como si fuera un timbre Pero cada vez que tiembla suena Entonces yo la escuché Yo dije Que raro Porque si fuera a temblor Mi otro teléfono Este me avisa Porque tengo aquí la alerta sísmica Ajá, la alerta sísmica El otro es Entonces pues yo dije Pues no suena Pues a ver voy a meterme Entonces agarro mi teléfono normal Y pongo, a ver Abro Twitter Al abrir Twitter Me sale luego luego El primero Alerta débil Yo dije Es débil Vamos a descartar esa alerta débil Y después veo uno que decía Fuerte yo Abro Y ya justamente cuando digo Abro Mi timbre empezó Abro 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 Y yo dije Pero me quedé viendo hacia las lámparas Así de ¿Qué onda no? Y como empecé a sentir Un jalón más fuerte Yo dije No, ya Vámonos 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 Córrele 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 Y ahí sí Sálvese quien pueda Eso es lo bueno de vivir solo Que puedes Evitarte unos de No corro Así que Salí corriendo Y ya en el patio Sentía ya más fuerte El movimiento Tengo ahí Tengo macetas colgadas Y un péndulo Precisamente Que me Que dice Qué tal está el movimiento Y yo sorpresa Cuando veo Cómo estaba moviendo Dice Dije No Así dije No, 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 no Así que dije Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero dije Ajá, voy a grabar Entonces vamos a ver el video A continuación ¿Qué manera de despertar chicos? ¿Qué manera de despertar? ¿Todavía sigue temblando O soy yo? Y la alerta sísmica No sonó Oh, rayos Escuchan, esa es mi alerta sísmica Bueno La que me dijo Córrele Vamos Esta debe ser otro Porque ya había dejado de sonar Impactante chicos Impactante Vamos aquí El agua Vamos aquí A ver cómo se movió el agua Miren Vamos aquí Vamos aquí A ver cómo se movió el agua A ver cómo se movió el agua Sismo detectado. Intensidad estimada débil. Nivel 56 papirrinchis. Movimiento nivel 56. ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos! ¡Vamos al parque! 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 ¡Vamos! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! Super único Josh aportando el terremoto. Al parecer fue de Puebla, de Oaxaca. Fue de moderado a muy fuerte. Y pues... Hay que esperar a estar atentos a las réplicas. ¡Cuídense, chicos! ¡Vamos al parque! 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 Gracias por ver el video